Y en otra parte, este muchacho, Dios mío, ¿eh? Luis Nicol Porán agranda su show, ¿eh? Integra cuatro panelistas más, nuestro amigo Luis Nicol Porán, en busca de seguir llevando contenido de entretenimiento a su legión, que de seguidores, que alcanza más de dos millones de seguidores en las redes sociales, el comunicador e influencer Luis Nicol Porán anunció la integración de varias figuras del medio tradicional y plataformas digitales a su espacio, el show de Luis Nicol Porán. El famoso locutor, que pertenece a la emisora Mix 104.5, dio a conocer la información mediante su cuenta de Instagram. Al mismo tiempo, expresó que todo se debe a la renovación del proyecto que conduce y produce desde hace años. Entre las figuras que acompañarán al productor de radio se encuentran el popular personaje de La Pitoniza, Otro de los talentos que se une al programa se encuentran, que se llama, el programa del show de Luis Nicol Porán, lo es Fogón TV, conocida por manejar informaciones y en ocasiones exclusivas. La farándula la presentará, la llevará la presentadora de Magazine 47, directora de la propia estación Mix 104.5, Yaritza Valdés. Y para poner el toque de humor, lo iniciará a acompañar del popular personaje, Mata Lluvia, con la integración del staff... Que no da un chín de risa, pero está bien. Con la integración... Con la integración del staff al show de Luis Nicol Porán, se une una carterera criolla de programas de panel y de espectáculos de farándulas que existen en las plataformas digitales. Está chulo. Mata Lluvia, comediante. Nunca lo he visto dando risa, pero está bien. Ese es de la... Ese es de la... Ese es de la... En lo que le gusta ese experimento. El de... El que hizo el audio de... Bueno, el video que se... Al final se hizo audio en TikTok de... Estoy aquí con Sakura, de Naruto. Yo sé que el Mata Lluvia no lo estaba viendo ahorita con que lo duran. No da risa. No es comediante porque dice que es comediante. Lo que da risa es como la forma de... Una cosa que está. Te queda risa realmente. No, que no con nada. Y no se haya aceptado. Y no se haya reivindicado que mata lluvia. ¿Eh? Hugo Vela con su chiste malo de carro da más risa que mata lluvia. Mata lluvia poder sentarse a darse chiste a menos. Atención, un reto aquí. Un reto aquí. Que es un garapito, dice ese... Luis, ni tantos jóvenes que hay que saben de farándula. ¿Qué probaron? Dí que la pitoniza. Va a arrastrar de esos locos. Un drag. Un drag. Un drag. Un drag queen. Un drag queen. Un drag queen se llama. ¿Qué? Cuando se disfrazan de mujer, pero más exagerado se le llama al drag queen. Ok. Que un personaje. Un personaje, exacto. Un drag queen. Sí, después da queen sobre ahí. Sí, el drag queen. Una persona como tú y yo. Normal. Ay, como ustedes dos. Ah, no, eso va a averiguarlo tú. No, no, como así. Macho. Ahí hicieron una entrevista, él dijo que tiene como... No, Villalón no dijo que ese es como ustedes dos. Ah, bueno. Entonces, la pitoniza un homosexual. Entonces, ustedes dos, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Homosexual? Tiene que... No, no, usted está mal. ¿Qué dijo él? Amable. Una persona. Una persona como tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que es él? Una persona. Y ustedes? Una persona. Entonces... Somos profesoras. Aquí somos seis personas. Luis, Luis, se alcanzó ya de estar solo. Somos humanos es la palabra, también. Luis, ni se cantó, se cansó de estar solo ya, entonces. Reinventando. Reinventando. Pero está bien, porque es que, o sea, solo hay... Está bien que el muchacho hay que reconocer, los muchachos, trabajador, trabajador, que se ha hecho su nicho en el mercado competitivo, donde está los foques, donde está el mañanero, donde está... No muy duro, Luis. No muy duro, Luis. Sí, o sea, los foques, por ahí anda un fascista ahí que se llama Alberto. Entonces, y obviamente los programas de esos de la mañana, de gobierno, o sea, se ha hecho un mercado, se ha hecho un hueco ahí en Luis, y entonces, es lo que está buscando es ampliar ese hueco que se ha hecho, y sobre todo, no solo en radio, también en las plataformas digitales, o sea, hay que reconocer lo que está en eso. Es así, mucha bendición. Mucha suerte a Luis, con su nuevo proyecto, entonces.